Realmente yo odio a los isekais, que todos sean lo mismo del protagonista todopoderoso y un semidios que lo puede lograr todo a la primera y sin problemas, sumada a que las chicas se enamoran de él por prácticamente acto de magia, es lo que me aleja totalmente de este género, pero la historia de los hermanos Ikusaba me encantó, soy fanático de los animes que se burlan de su género o en su defecto se salgan del molde de lo que se espera de ellos. Y este es el caso, un isekai que hasta cierto punto se burla del género y rompe el cliché haciendo al protagonista Asahi, un completo debilucho inútil que tiene todo en contra en esta nueva aventura y que tiene que depender de su hermana maya y de su nueva amiga Kilmaria, es sencillamente fantástico, también el detalle de que aunque mantiene la línea de que todas se enamoran del protagonista, sigue burlándose de este hecho, al hacer consciente a Asahi de su situación y constantemente en lugar de tener las situaciones típicas subidas de tono clásicas de este género, vemos al prota sufriendo por mantener su mentira, y si a esto le sumamos el hecho de que la hermana es la principal enamorada del protagonista le da un toque divertido de comedia a todos los capítulos. Si eres igual a mi que odia este género, te invito a dar una oportunidad, quizás te pasa como a mi y terminas teniendo momentos de diversión con este anime. En general cuando vi este anime llamó un poco mi atención, si no era porque contó con un doblaje latino por parte de Crunchyroll no lo hubiera visto, pero la verdad agradezco que terminé viéndolo, un anime del género comedia y slice of life, pese a lo que la gente ya piensa de este género, en realidad este anime no es como los demás, no encontrarás momentos intensos y de amor carnal entre las chicas, esta serie nos habla de una relación rota de la infancia que se arreglará a lo largo de los episodios y nos brindan principios de romance entre estas dos chicas, un punto que me agradó bastante fue el hecho de que no tuvieran que sexualizar a los personajes femeninos, salvo el ultimo episodio, pero la manera en que lo manejan fue tan buena que no se sintió forzado, e incluso sirvió como puente para avanzar en la relación de Hime y Haga no Kouji. En esta obra no encontrarás giros brutales de trama, en cambio, obtendrás una linda historia que será su tiempo para desarrollarse de una forma linda y orgánica. En resumen, Your Is My Job te trae una linda, entretenida y agradable historia entre dos chicas que buscan arreglar sus diferencias, y en ese camino, quizás se encuentren el amor. Llegó el turno de las quintillizas de la salada, desde el inicio supe que salió un anime con bastante fanservice, pero por un viejo video en youtube que hablaba del manga me hizo interesarme por él, y vaya que valió la pena. La historia si bien se trata de mantener el café de la abuela y todo eso, en realidad gira en torno a quien de las cinco chicas terminará siendo la esposa del protagonista, a pesar de que es una trama repetitiva que ya hemos visto, tiene un desarrollo fascinante, se toma el tiempo para contarnos la historia de cada una de las chicas y darle su despectivo desarrollo gracias a la intervención de Hayato, el protagonista. Este punto es importante, que alguien te ayude a afrontar tus problemas o que cambie tu vida para bien, es un motivo bastante fuerte y refutable para enamorarte de una persona, y más como se presenta en esta obra, todas las chicas estaban por decir dañadas y sin rumbo fijo de lo que querían hacer en su futuro, pero todo esto cambia cuando Hayato llega a sus vidas, la verdad es un argumento bastante sólido para generar la historia, y evita que sea el típico anime donde los personajes femeninos se enamoran del protagonista por el poder del guion, creo que lo único malo que algunas personas pueden encontrar en este anime es el uso excesivo del momento sechi. Hablando del final, aplicaron un quintillice 2.0, en lugar de mostrarnos una boda nos enseñan a la hija y te dejan en la incógnita de quien de las 5 chicas será la madre, que por cierto, que feo diseño tiene Hayato adulto, pasó de ser un joven atractivo a un señor chelero con esa cara. Bueno, regresando al tema, para fortuna de nosotros se confirma que la segunda temporada llegará para enero de 2024, así que podemos estar felices ya que pronto volveremos a ver a las diosas del café. Bien, creo que este fue el anime de la temporada. Akazaka es famoso por Kaguya-sama, pero sinceramente Oshinoko no le pide nada a Loiswar. Con una historia original e innovadora, este anime se ganó un espacio en este video. Me encanta el tema de las reencarnaciones, y ese primer capítulo definitivamente rompió el internet. Con ese giro de 180 grados con la muerte de Hay, todo desenfoque a lo oscuro, malo y pesado del mundo del espectáculo, es en realidad el punto fuerte de la obra. Nos entregó una historia que muy pocos atreven a contar, si bien para muchos marcha lentamente la historia principal, que es saber quien es el padre de los gemelos, para mi es un buen recurso, y bastante coherente. Sería muy anticlimático que todos fuera una investigación y vengancia hacia el padre, ignorando por completo que tanto Agua como Rubi tienen sus propias vidas. Que se den el tiempo para mostrarnos estos dos elementos de la moneda me fascina, me hace encariñarme con los personajes de la obra y aún más importante, me genera satisfacción cuando llegan a las partes de las pistas sobre la identidad del padre. Es un perfecto equilibrio en la historia donde cada parte tiene su respectivo tiempo e importancia durante los capítulos, sino pa' cara al otro. En resumen, si vas a ver este anime, no te enojes de que no avanza con el tema del padre, disfruta el viaje de los protagonistas porque créeme, si después lees el manga, vas a atesorar todos estos momentos de la trama. Desde los estrenos de los avances, este fue el anime que más capturó mi atención, una historia de amor desde el punto de vista de la chica me interesó al instante, me recordó un poco a Tomochan de la temporada pasada, una chica que le acaban de romper el corazón y sumado a la temática gamer, tenía todos los elementos para que yo me hiciera fanático de esta obra. Akan es la protagonista de la historia, como ya dije, el anime empieza donde su novio termina con ella porque conoció a otra chica en el mismo RPG en que ambos jugaban, tras una serie de incidentes se encuentra con Yamada, el hostbando de este anime. Y su historia de estos dos es simplemente grandiosa, este anime no tiene ni un solo momento subido de entorno que normalmente puedes encontrar en los romcoms, su historia se sostiene a base de un buen humor y desarrollo del bueno, en lugar de sexualizar a los personajes, en su lugar los caricaturiza constantemente. Este pequeño y sencillo recurso explota toda la comedia que estos momentos nos pueden entregar, y que tengamos dos perspectivas en la historia, una del juego RPG y la otra de la vida real, le otorga ese recurso de dinamismo para siempre tener tu atención. Los protagonistas igualmente son algo genial, una chica que trata de sanar su corazón y su personalidad básicamente es de un ángel bueno pero con momentos de mala suerte, y el chico solitario atractivo pero que no comprendan las personas ni las emociones humanas genera bastantes expectativas de como será la relación en estos dos, básicamente es un gran aire fresco para este género, te entrega un producto bastante bueno y original que se diferencia fácilmente del resto. Si bien había dicho que llamada nivel 999 era el que más llamó mi atención, definitivamente este fue mi favorito de la temporada, es la mayor sorpresa que tuve en estos meses. Este anime siempre estuvo rodeado de polémicas, entre el habla de gente que lo dejó de ver por sus primeros 4 episodios al considerar muy edgy, desesperante y que les generaba cringe al protagonista, no me afectaron, realmente desde el primer capítulo algo me dijo que valía la pena en este anime. La sinopsis es bastante llamativa, donde se describe que el protagonista Ichikawa contiene deseos de asesionar a su waifu de la serie llamada, desde este punto todo el mundo minimamente tuvo en su mente este anime. Si tuviera que resumir esta historia en una simple frase sería, un par de bichos raros que encontraron el amor. La relación entre llamada e Ichikawa es bellísima, si bien parten del cliché del chico atisocial y la chica guapa y modelo, gracias a que ambos tienen comportamientos raros que no son los esperados por la sociedad, hacen que conecten de una forma única a estos dos adolescentes, lo mágico es que cada uno tiene diferentes formas de afrontar sus sentimientos, mientras que por el lado de Ichikawa inicia odiándola para no aceptar su interés romántico por ella, además de siempre justificar sus acciones, engañándose y convenciéndose de que lo hace por su propio interés, ocultando que en realidad siempre lo hace porque llamada está involucrada. Mientras que por el lado de llamada, ella afronta de una forma muy directa sus sentimientos, en todo momento busca la compañía de Ichikawa, desde su extraño lenguaje de amor con los dulces, hasta las indirectas para conseguir su número de line o gritar directamente a su cara que no tiene novio, también el uso de los personajes secundarios es algo que tenemos que reconocer de este anime, a diferencia de lo que comúnmente vemos de que son el motor de apoyo para que los protagonistas consuman su amor mutuo, en este caso específicamente siempre son utilizados como posibles obstáculos o personas que pueden poner en peligro la relación de estos dos, esto crea un puente que une a los protagonistas y le ayuda a aceptar sus sentimientos hacia el otro. Y este para mi fue el mejor anime de la temporada, y me atrevo a decir que es uno de los mejores romcoms que veremos en este año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!